y nos fuimos y nos fuimos buena que tal mi gente de Twitch, mi gente de YouTube, bienvenidos a este capítulo 5 y 6 de Call of Duty, Guerra Mundial 2, ya hemos pasado 4 capítulos, vamos para el 5 y ahí desbloquearemos el 6, que vamos a jugar los 2, apenas termine este, comienzo el otro, hemos hecho D-Day, Operación Cobra, Stronghold, Zoe y nos vamos para Liberación, hemos dado unos cuantos, hemos o sea, todo eso que están robos es como lo que está conquistado por los nazis y poco a poco hemos abierto camino, ahí ya abrimos más y esperamos aquí ya abrir todo eso, quería comentarles una cosa que me pasó ahora, hoy, hoy me pasó eso tío, yo soy un estúpido pana, como les parece tíos que, supuestamente cuando uno compra un juego nuevo, 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 de paquete, se instala en el Xbox, bueno, eso, eso, esa configuración yo la tenía, que apenas yo ponía un juego nuevo, se instalaba solo, entonces ya después no había necesidad de meter el CD, sino que solo elegía el juego en mis juegos y jugaba normalmente, yo pensaba que yo había desactivado eso, porque eso me ocupaba mucha memoria, pero resulta que ahora último está jugando, es lo que más estoy jugando y es Rainbow Six, entonces, ¿qué pasó?, en estos días me estaba abriendo el juego sin el CD, yo el CD lo tenía ahí y bueno, pues yo veía que el juego me abría sin el CD y, pues yo dije, bueno, de más que se instaló el juego, pero es raro, porque yo tenía esa opción desactivada, entonces dije, bueno, ya que funciona así, pues, ¿qué hago yo con este CD?, vamos a venderlo y fui hoy, esta mañana, fui, vendí el juego, el CD y vine y seguí jugando Rainbow Six, normalmente así desde el Xbox y ahora iba a jugar y decidía que insertara el disco o si yo era el dueño del juego, que mejora Microsoft o algo, bueno, así toda esa mierda, pensé que era un error, un error, intenté varias veces y el juego no me funcionó, después cerré el juego, me metí a donde hice mis juegos y elegí Rainbow Six e intentó abrir, pero se volvió a cerrar, ya no salía B a la tienda de Microsoft para obtener el juego, sino que salió error, tan 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 tan, pero ¿sabe cuál era el problema, tíos?, yo no pensaba que eso me fuera a pasar, que es que estaban dando una semana gratis para los que no tienen Rainbow Six, lo podían ir a la tienda de Microsoft desde el Xbox One y descargarlo por una semana, yo creo que eso era lo que me estaba pasando, que sin yo tener el CD, pero el tener el juego instalado ahí, podía jugar sin meter el CD, entonces, ¿ahora qué pasó tíos?, vendí el juego y no me quería abrir el que estaba instalado en el Xbox One y creo que es eso, porque están dando una semana de prueba, entonces creo que es eso, entonces, qué estúpido tío, ya me quedé sin el juego, iban a llegar tres operadores nuevos, un mapa nuevo, pero mañana quiero ir a ver si de pronto devolviendo la plata, me devuelven otra vez el juego, no creo que vaya a suceder, creo que me va a tocar otra vez cómpramelo, mierda tío, empecemos mejor esto de una vez, 1944, no pensé que me iba a pasar eso, tío, no pensé que me iba a pasar eso, tío, es que ha sido una semana que hemos tomado ese tren, nuestras platoons están en el medio de Paris, trabajando con la resistencia, Rousseau y Crowley tienen un plan para sabotar el oculto de su corazón, usando los documentos que obtenemos del tren, Rousseau y yo lo que se opone como oficinos nazis para infiltrar el garrison. Este lado, señorita, ya pusieron a pelear por allá afuera, eh. El garrison fue dirigido por la SS y la policía de Heinrich, y él no podía encontrarme, vino por mis padres, y mi marido, y encontréme mi hijo. El garrison, tenemos que ir al, al, al edificio principal de los nazis. Nos fuimos, tío, esto va a ser como también misión, creo que silenciosa, creo, no sé todavía. Bueno, muy bien, te quería preguntarles una cosita para el que sepa, porque... Eh... Ya he buscado en varios videos, pero no lo encuentro en YouTube. A ver si alguien sabe cómo puedo volver a activar la opción de que se me instalen los juegos direct... Eh... Al Xbox, tío, esa opción la desactive, pero hace mucho tiempo, y ya no me acuerdo cómo volver a activarla. He estado en configuración mirando todo, todo eso, pero de verdad no sé cómo volver a activarlo. Entonces, si alguien sabe, a ver si me puede hacer el favor, decime... O si encuentro un video similar, a ver si me puede hacer el favor y mandame el link del video... ...para yo volver a activar esa opción. Bueno, en ese momento me toca la hembra, y por lo que veo voy como infiltrada. Ah, yo sé, que reguero de pinzas. ¿Qué hice? Ok, supuestamente esa soy yo. Y ese no sé ni quién será. Creo que por ese man es el que tengo que ir. Creo que por ese man es el que tengo que ir. Te preocupas mucho, Major. Eso es mi trabajo. Te encuentro en frente del garrison cuando la operación esté completa. ¿Quién te envió? El Spiegel. Mierda, es que eso es en inglés, tío. Yo no entiendo qué es lo que tengo que hacer. No sé si tengo que ir por el man. No sé si tengo que ir por el man. Ni darle cuchillo con ese lapicero. O poner esa de maleta en bomba. ¿Yo para qué estoy viendo esto? ¿Para qué estoy viendo esto? ¿Para qué estoy viendo esto? No sé si. Por favor. Ay, mierda, tío. Yo no sé ni qué responderé. Ay, es un inglés. Bueno, pues, como que pase Buena suerte Creo que esa misión yo la voy a perder El pana porque no entiendo que es lo que tengo que hacer Esta gente me habla Pero de verdad Buscar al oficial Fisher Ay, tío, y ahora cual será Será ese No sé, no es No sé, menos Search oficial Fisher Fisher Tampoco es, vamos a Ok, aquí no puedo subir ¿Será ese alguno de estos? No sé, no sé Alguno de estos Uy, se parece a Cristiano Ronaldo ¿Será ese Ocito? No sé, no es Tiene que salir una opción Yo creo que para uno hablarle o algo No sé, no sé Ningún no sé Tío, y ahora para saber ¿Quién es el ofista? Ah, veanlo acá Ah, este es el que tiene la llave, tío La llave de la puerta Y ahora que hago acá, tío Ah Esa vuelta que Y tan boba, tío No, pues digamos Ponde íbamos ¿Dónde era que venía yo? Para por acá Ah, lo nada Acá yo creo que es este No Ninguno de estos Será el oficial Antes ya va a sospechar Demi de tanto Ay, tío Vean, yo creo que la llave Fijo contacto Ah Encuentré el contacto Pero Bueno, aquí no me dejan pasar ¿Dónde estará? Ah, y será este Ah, y ahora que respondo Ok, dice que es en la próxima pieza O sea que ese marica debe estar Por acá Espero que no me hagan a escurir Ha, tú has olvidado De parecido De parecido a esa De parecido a esa Veanlo acá Ay, mierda Ya, ahora que ¿Qué? Ya, ahora que hago Bueno, menos más no me puse un problema Por haber respondido lo que no era Pensé que me iban a sacar la pata de acá Toca seguir a ese man Y además que hay loco Con ese lapicero Y plácata, plácata, plácata Ah, esto es infiltrado Ah, y ahora que hago yo Entra a la oficina Ok, me dice que lo puedo esperar Creo que hijo de eso Y una vez que no está Holy shit, me pilló Mierda, me pillaron Perdón, señor comandante Y dice que porque abrió la ventana Y dice que quería que entrará aire fresco No, 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 no Ah, el piro habla inglés ¿Qué irá a pasar? Eso lo sabremos en el próximo capítulo Mentiras Ay, tío, que respondo al azar Lo que sea Muy bien, muy bien Uno no puede ser tan cuidado estos días Ay, mierda, que respondo A la hembra le puso la mano para brindar Y el hijo de puta no quiso brindar Take the ortolan That tiny, delicate songbird Its eyes Poked out So that it can gorge And then It's drowned in cognac It's Ingenious I'm not sure what I will miss more Savoring this sweet flesh Or watching it thrash to death But there is one thing Of which I am Certain Watching your son flail As he drowned under my boot Gave me the greatest pleasure Of all Ah, zap Respiró Me pilló, tío Me tocó pégale Esa Porque si no Pero en vez de pégárselos En ese cuello, tío Lo pone a gritar Y así me van a pillar Exactamente Viva la resistencia Viva la resistencia, tío Ahora sí Por la ventana Creo que ya me pillaron, tío Ya, ya se escuchan los gritos Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen Gracias Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen In Ordnung Déjala ahora Mierda, ¿qué pasó? Ay, tío Nos pillaron, hijo de putas Y ahora qué hago ¿Será que tengo que irme ya? Yo creo que sí Yo creo que es por acá Ay, Dios Tiene como nervios Ay, mierda, Ana Uff, tenemos hartos infiltrados, tío Esto está como bueno ¿Y ahora qué hago yo? ¿Me voy con ese man O qué hago yo? Ok, me toca entrar acá Mmm, no me puedo dejar ver Ay, con silenciador Mira qué maravilla Y a quién tengo que darle yo a ese Ay, ahora como me bajo, tío Dios mío, no Ja, y ahora como salgo yo ya acá, tío Ah Usted puede creer eso Es que me toca ir hasta allá Mierda Mierda Y esa vuelta Esa vuelta Esa trancada, tío Creo que no me van a pillar Que voy muy avanzado Mierda Holy shit ¿A quién tengo que aliada acá? ¿A quién tengo que aliada acá? Sería que No, pana Ahora sí me van a empezar Todo esto Vale, pues Hágale, pues Escucho, hágale, pues Ay, ¿ahora qué? Este man no sabe ¿Para dónde echar o qué? ¿Qué? Ojalá todo salga bien Una más, una más Una más La verdad No sé cómo voy a pasar acá Poco, pégalo antes de que se pusiera a gritar Nadie 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 Ha sospechado Por el momento Ah, me toca ir hasta allá Pero Espero que esos no me van a pillar Vamos a ir a la placa Que se me van a ingastar acá Y cogelo de ese pescozo Holy shit Mierda tío, me pillar Ah, ese es el amigo mío Yo corro la sentencia Que por qué no le valían Los tiros Y era porque Dios mío Vamos a ir a la placa Uy, mierda, mierda, mierda Se es perro tío No, no, no me haré que a mí me matar Vamos a ir a la placa Vamos a ir a la placa Los maricas no mueren ¿O qué? Ah Es que es un amigo mío Uf, tío Tío, casi me mata Tocas salir por ahí Obligado Hijo de puta Tío De maricato Le descargué como Seis balas ahí De una y no murió Es mentira, ya Tocas salir por ahí Bueno, estos de acá Como que no se dieron cuenta Excelente ¿Dónde es que tengo que echar? Para acá Ha Eso igual Obligado Obligadamente Me van a pillar ¿Sabes por qué? Porque ese perro Se me va a tirar ahora Las perdieras Sí, ya Tocas, teufel Tocas, teufel Digo Y yo Pensé que podías usar la mano ¡Muy bien! Vamos a ir a la gate Y volvamos la última Cámara Joe, no el explosivo Te voy Tocas Cámara Cámara Por el camino que era ¡Ay, qué bien, tío! ¡Qué bien! ¡Uno! Y ahora, y ahora ¿Qué me toca hacer, tío? ¡Ah, ya me cambié! Cambié de personaje, qué bien ¡Qué bien, tío! ¡Así me gusta, tío! ¿Es que allá arriba son enemigos o son de nosotros? ¡Puede que a mí me gusta, tío! ¡Puede que ahorita nos oceanos que creo que no maño matar! ¡Acaje deование! ¡No me dejaré pilar ahí! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más fuese boludos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí para donde fue eso? Hablamos de esa meteras de marica ya en los tíos Ah, ha matado a mi amigo O lo maté yo sin querer Nada, nada, nada No hay nada Ah, son de nosotros, si eh Que bien, pero es que tío, de verdad, yo no sé ni pan le tengo que echar Estoy siguiendo esos soldados ¡Suscríbete al canal! ¡Todo el canal! ¡Todo el canal! ¡Vamos a chuparme el trozo! ¡Jajaja! ¡Vamos, vamos, tío! ¡Venga, Daniel! ¡Gracias, amorcito! Bueno, vamos después a ir allá ganando poco a poco ¡Libertad! ¿Libertad? ¿Quién dijo libertad? ¡Sniperes en el garrison! ¡A segunda historia! ¡Uff! ¡No me pego de tiro! ¡No me pego de tiro! Pensé que ese era uno ¡Mierda, tío! ¡Me mataron! ¡Mierda, tío! ¡Me mataron! ¡Aún fue la furia del dragón! Bueno, ya leímos al de acá Están pasando para el otro lado Pero no importa porque ya también les vamos a... ¡No me apoyaremos! ¡Vamos! 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 ¡Até Could Butt! Mira los velos, ya empezaron a correr todos mariposos. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Esas armas hay como acá, ¿no? Mierda, ¿dónde está el de...? Esas manos yo no sé, ¿por qué siempre se me van del lado? Bueno, ahí leímos, ahí leímos Uy, un franco, mira Uy, una bazuquita Vamos a ver qué arma tengo Vamos a cambiar el franco por esta Y esta bazuquita vamos a cambiarla por esta ¿A dónde vamos? A ver a quién le estalla este bazucazo Uy, 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 qué bulli Ah, es que quedamos libres Yo pensaba que era que se venía un poco de gente Ah, me toca a mí venir hasta acá Vamos para adentro, tío Ay, se arma la gorda, tío O sea que es el pelotón mío Mejor dicho, tío El que se asome Lo vuelo Oigan, eco Se qué hace con esta bazuca tan grande, tío Ya, nos está acompañando Los mafiosos de la mafia italiana Creo yo que era No sé ni Lo único que necesito yo Es a Seman Venga, venga, tío Usted no me haga el hueón Con las balas Eh, a cogí la bazuca pa' nada Ay, tío Eso está de locos Oiga, oiga Boni, lleve Ah, es que yo no entro Yo no veo a nadie No sé Ya, a cogí la León ¿Qué es la No me va a salir nadie de surpresingis. Esos dicen que se derriten, pero mentiras, mentiras. Que esos piros empiezan a disparar. Véalos, véalos, véalos. Yo sabía, yo sabía. Esos piros ya me la hicieron una vez. Uy, 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 tío. Le estoy dando a Víctor. ¿Molotop? Uy. ¿Y ahora qué pasó acá? Yo creo que ahora viene la pesada. No, pues si ya tengo Franco. Se vienen, se vienen. Se viene la pesada. Uy, pana. Eso se viene cero combo. No, pues, cero brancos no hace casi de año. No, pues, cero brancos no hace casi de año. Me gusta cuando se me ponen cámara lenta, tío. Eh, vea, se dejaron arrumar vironchos. Esos son los enemigos. Ay, no, esos son amigos. Se vinieron, se vinieron, tío, se vinieron. Empecemos por este. No, 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 no. Se me salvo arum, pero esa no. Encuentro esconde. Vamos con paciencia, se me acabó el molotov Me acabo más, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí, tío? No, no, no Yo no me puedo morir, eso debió de pasar Ah, tío, ese marica es lo que marco Ah, sí, eso tenía que pasar Uy, tío Estoy aturdido Me toca jugar esa basura Vamos, tío, vamos, vamos Uy, eso es el que me pasa Uy, eso es el que me pasa Uy 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 vamos a matar vamos a ir aquí vamos a bailar vamos a celebrar vamos a celebrar libertad por tuyo o sea, libertad para siempre hay que pensando que están dando más plomo y mentiras que están celebrando libertad taking the garrison and helping to liberate Paris is something I'll never forget champagne y caviar hell bueno tíos no sé si sigan más si yo sé que sigue la última misión o no sé si sea misión uy, sí, es que siguen más colateral damage vámonos de una pa' ahí van 45 no, no, no vamos a dejar este este streaming hasta acá y enseguida vuelvo porque estoy haciendo los streaming acá en Twitch y los estoy subiendo a YouTube entonces para que no se hagan tan largo los videos vamos a dejar hasta acá y ya venimos con colateral damage ok mi gente no olviden suscribirse al canal de YouTube Mixblog seguidme aquí por Twitch y apoyen apoyen con un like tío que está bueno el juego no sean egoístas y ya venimos con un like tío